Las EPS ya comenzaron a enviar sus pacientes a las EPS. Permiso. Perdón por la demoración. Doctora. Sientese aquí. Gracias. Doctora, ¿eso quiere decir que vamos a tener que trasladar a nuestros pacientes a otros hospitales? Sí, jefe Luján, lo tenemos que hacer, pero lo importante es que a los pacientes que ya tenemos les prestemos el mejor servicio. Eso es muy importante. No, yo entiendo lo de las otras áreas, los pisos, pero entonces, urgencias, o sea, ¿qué vamos a hacer? El servicio de urgencias se mantiene. Todos los pacientes que lleguen a urgencias los vamos a recibir, pero es importante que les pasemos a las EPS la información para que ellos sean quienes deriven a estos pacientes. No me parece. ¿Y entonces quién piensan ellos? Es una decisión muy injusta. Yo estoy de acuerdo con usted, Johanna, pero es lo que hay, no podemos hacer más. ¿Eso incluye a los pacientes en UCI? Sí, incluye a los pacientes de UCI, consulta externa, a los que están en pediatría, todo. No podemos, no podemos recibir más pacientes. Entonces, a preparar traslados y a llamar ambulancias.